Buenos días a los seguidores de los bichitos del jardín, acá un vídeo de testimonio de la recuperación de este arriate, que esta esquina todavía no termina, y ahí este ya tiene debajo restos residuos vegetales o restos orgánicos y acá acaba por estar con casi la última capa de esa zona. Y luego voy a agregarle un poco de tierra que queda en saco, que ya ha perdido toda la capacidad nutricional. Esta villa yo creo que se va a demorar como unos cuatro meses más, es algo bueno en que recupere su fertilidad y se pueda plantar ahí ya tranquilamente algún adorno a florar. Aquí en esta villa me gustaría tener rosa, pero primero vamos a terminar de recuperar este suelo. Este es el suelo que está en recuperación por el ataque de un hongo. Esta es tierra mala, no tiene ninguna propiedad nutricional y vamos a devolverle su capacidad nutricional. La tierra que está demasiado tiempo en saco está muy seca, no sale puro polvo y ahí ya no quedan bacterias. Qué importante las bacterias del suelo, las bacterias que mantienen la nutrición y la fertilidad, las que descomponen. Voy a tapar un poquito más, pero es solamente para mostrar cómo esto se va recuperando y tenemos un periodo de 4 o 6 meses. Acá en superficie le estoy colocando, no tengo en este momento jarasca, le estoy colocando estas cubiertas. Uno, hay un perrito acá, el Pipo, que se mete a escarbar y lo otro para proteger el suelo cuando hay suelo. Hoy día está nublado, así que no hay problema, pero la parte buena es que va a llover hoy, está anunciado. Lleve hoy en la noche, mañana jueves, así que a lo mejor vamos a dejar descubiertos en la noche para que se impregne la humedad. Bueno, eso era nomás, ya nos pasamos de un short, esto va a ser una etapa de recuperación de suelo, atacado por hongo. Una más, gracias a los que me siguen y a los que más o menos ya entienden qué estoy haciendo en esta orilla. Gracias a todos, que estén todos bien, gracias.